hola hola marveleros viciosos les hablo una vez más aquí el güero 87 aquí una vez mostrándoles el cómo ser manco igual que yo ratas ratitas y ratoncitos bueno pues esta ocasión vengo a presumirles que estoy sin alianza estamos teniendo un breve período de descanso de 0 estrés pero pues ya me estoy aburriendo de estar sin alianza ni ganas me dan de jugar estaba esperando entrar alguna que supuestamente me quedaron de avisar y ahí estamos aquí de hecho aprovechar para mandarle un saludo a eric de la alianza ultimates esta es la alianza que supuestamente me van a confirmar para entrar en el sumando un saludo que ya estuvimos jugando en algunas alianzas por ahí también gustaría aprovechar para mandarle un saludo a un a un querido amigo por aquí es agente 46 que dejó un tiempo de jugar y regresó y ahora pues anda con con ganas de subir acaba de subir a su bestia 5 50 y por ahí varios varios amigos por ahí también a este le mandamos un saludo a juan sae un excelente compatriota también ahí ya amigos de mucho tiempo y pues que le echen ganas y pues nada más se quería esperar a entrar a la alianza para abrir algunos algunos cristales que tengo de gesta y pues poder colaborar un poco en la misión de ascenso pero pues no me puedo aguantar a abrirlos quiero ver a ver qué es lo que me da espero que me salga si no son catas mutantes cuando menos la mayoría que sean fragmentos de catalizador mutante o básicos que es lo que necesito porque quiero subir a mi cíclope a rango 4 y pues vamos a ver que nos de suerte nos separa acá vamos malo muy malo ya llegó el forastero el legendario forastero ok que más tenemos por aquí 2 de 4 24 de gesta 5 espero tener suerte aquí bueno se completó un básico vamos a ver qué más uh nice excelente un nuevo un científico muy bien ya ya me puedo dormir contento excelente me voy chicos y chicas viciosos y viciosas muy bien con un catalizador formado básico y un catalizador científico muy bien bueno ya que muchos ahorita pelean por estar en una alianza que gane catalizador de clase y pues aquí aquí ya ya este ya lo ya lo gané bueno voy a abrir estos poquitos que tengo a ver a ver qué tal a ver qué nos da por aquí de una vez vamos a ver a ver si nos dan algo bueno los premium que tengo para cambiar estoy esperando que me salga la hermosa chica terremoto para poder usar una piedra despertar científica que tengo ya que ella tiene muy buen prestigio y ya es excelente para para ponerla en defensa en guerra duna 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 saludos duna una amiga de españa ahora ya tiene tiene un excelente perfil muy envidiable ya que yo no tengo ningún ninguna cuatro cinco estrellas duplicado y ella tiene dos y son de los que yo quiero ciclope y spider-man como les digo he estado bastante aburridito todo el día de hoy que no no he tenido alianza la verdad no 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 le hallo mucho mucho chiste a estar jugando sin 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 estar en una alianza vamos vamos salió un un cristalito de de singularidad te lo voy a guardar quiero guardar algunos de estos a ver a ver qué tal nos va voy a abrir 20 cristalitos de estos esto es por lo regular yo siempre a giro uno y dejo que se pare y el otro lo paro yo y el resto los abro de golpe siempre me han salido a veces uno de cuatro o algunos de tres estrellas vamos a ver qué que nos depara con kabam que ha sido muy muy malo con muchos de que nos está entregando la mayoría de puros de dos estrellas algo inservible que ya no necesitamos que ya en los premios deberían de salir mejor puros personajes de tres estrellas hacia arriba en vez de esta basura pero bueno qué le podemos hacer más que seguir aguantando acá vamos miren cómo ven ahí me salieron dos de tres estrellas vamos 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 a ver a ver dónde salieron algunos de tres estrellas a las Bien Otro cristalito más Ya mero empiezan las misiones Vamos a ver A ver este A ver que personaje romántico nos da Esa pícara Yo quiero esa pícara Da un excelente prestigio De estos He sabido que a alguno les ha salido De cuatro estrellas Pero yo tengo muy mala suerte Para este tipo de cristales ¡Uh! ¡Bruja! ¡Ay, ay, ay! Se fue Se fue Ni modo Bueno, ahí no salió Otro cristalito más De singularidad máxima Entonces tenemos ahora Mil trescientos veintiocho No, no las alcanzamos a A completar Ahí los vamos a guardar Para la próxima Pues esto era todo Nada más quería Abrir algunos cristalitos Que tenía Y mandarle a Saludo a algunos De mis compatriotas Compatriotas y amigos Por ahí También quisiera mandar Un saludo por ahí Ahorita les digo ¿A quién? Que no recuerdo El que me había pedido Que le mandara saludos Era Gerard Déjenme ver si Si lo escribo bien Gerard Mil novecientos ochenta y seis Ahí está Ahí le mandamos un Un querido saludo A este A este fiel Subscriptor De mi canal Y También A unos de Mi ex alianza También me gustaría Mandarle Unos saludos Aquí a este Camarada Buen amigo Chino Antrax Y algunos De su alianza También Que son amigos Muy Muy Este Muy buena onda Tenemos A figurín Y Este Hace La semana pasada Apenas obtuvo El El título De leyenda Hizo Cuatro Horas Veinte Minutos Creo No Dieciocho Minutos Perdón Y un saludo Para este También Que me Que me dijo Que le mandara Saludos A OMS Cero Dos Treinta y cinco Ahí lo tienes Amigo Tus deseos Fueron Órdenes Y una vez Más Este es El Wer Ochenta y siete Y dale Like Comparte Y si no Te has Suscrito Pues suscríbete Comenta Si quieres que abra Haga un video abriendo tus cristales O cualquier cosa Algo que necesites Pues Ahí estamos a la orden En lo que se pueda ayudar Hasta la próxima chicos Que la pasen bien Y sigan con el vicio De este juego Que Marvel nos tiene muy atareados Ese Duro de Kabam Bye chicos Bye chicos Gracias.